Hola, hola mis chicas bellas y mis chicos bellos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Gracias por estar conmigo un día más, por hacerme feliz. Somos más, somos más, somos más. Estoy bien feliz, bien contenta, bien contenta de que sigan conmigo. Bendiciones, ¿ok? Bueno, mis chicas y mis chicos, acuérdense siempre de suscribirse, de activar la campanita, de dejar un mensaje bonito y apropiado y a la misma vez un like, ¿ok? Lo quiero mucho. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy le tengo dos manualidades, fáciles y sencillas. Chica, yo estaba en este weekend que era tan largo, espero que le hayan pasado súper bien el local. Y en el sitio que nos quedamos, pues, una maravilla. Y vi estos arreglos y dije, no, yo los voy a hacer. Así que compré todas las maderitas y mi familia me ayudó a hacerlo. Ok. Necesitamos de estas maderitas que yo les dije a ustedes que no las boten, que son de verja, de cerca, ¿ok? De madera. Aquí se usa mucho. Entonces, yo le puse un hanger para poderlas agarrar. No sé si las pueden ver ahí, ¿ok? Hice tres, ¿ok? Esta la voy a pintar ahora para avanzar, para poderle darle el break al otro. Y le hicimos un rotito que quepa un dedito, ¿ok? Que viene siendo este palito que compré en Hondipo, que es de, de tres, un momentito, que es de, ay, que es de cinco, cinco por ocho por cuarenta y ocho. Un palito de madera para poderle introducir esto aquí, porque nosotros lo que vamos a hacer son unos ganchos playeros para poder poner las toallas. Chicas, cuando vamos para la playa, te lo ponen así todo, todo en el hotel que estábamos y es una belleza. A mí me fascinó. Lo mismo se puede poner en el cuarto de los niños, en el baño. Único, único, único. Y tengo un señor que se llama don Jorge, que me dijo, haga algo también para los varones, para mis nietos, para mis sobrinos. Pues mire, aquí le va este, esta manualidad y la vamos a poner bien bonita para que pongamos las toallas de los niños, tanto en los baños de los niños como afuera, en las piscinas y las playas que los tienen así antes de tú entrar, pues te dan tu toalla en el sitio que estábamos y tú la pones, te ponen inmediatamente como una letrecita que ahí dice tu nombre. Es muy lindo y muy acogedor, ¿ok? Así que vamos a pintarla. Yo me la estoy adelante y pinté dos o tres porque, mis niñas, es bien fuerte, bien fuerte, que se me pueda secar al momento que yo desee, ¿ok? Déjenme esto, buscar aquí un platito para mezclar las dos, las dos pinturitas. Estas son de, esto, de Walmart y esta es Admiral Blue, ¿ok? Vamos a pintar esta en azul. Estoy pintando igualito, igualito que como las tuvimos allá todos nosotros, ¿ok? Los mismos colores. Son preciosos, lindos y bien, bien acogedores, ¿ok? Así que miren, vamos a, esta tiene que ser azul bien fuerte, ¿ok? Vamos a pintarla así, rapidito, la pongo un momentito ahí al área de la piscina para que se me seque bien, bien rapidito, ¿ok? Ahí les va a fascinar cómo pasaron estos, todos estos tres días. Que les quede así, no, uuuh, bien, bien pintadita, que se vea también que ya el salitre le ha, le ha cogido también parte de la madera y la tiene un poquito bien rústica. A mí me es fácil, ¿no? Yo le dije a mi hijo, te lo pongo en el cuarto de home, mami, ya pasó mi tiempo, ¿ok? Así que, no. ¿Ok? Ahora las ponemos rapidito y les voy haciendo la otra manualidad porque también la tengo que pintar y me va a coger un poquito de tiempo también, ¿ok? Y quiero que todas me den tiempo y que me salga bonito todo, ¿ok? Ok, ya la pintamos esta, voy a enjogar ahora la... ¿Cómo se llama? La brocha para poderla... Tengo esto aquí porque la luz de la piscina me molesta. ¿Ok? Y se va a secar, se va a secar en una. Ok, vamos ahora con la segunda. Ahora les voy a decir que es lo que nosotros necesitamos para esto, ¿ok? Ustedes van a ver qué preciosa se le van a ver. Es un regalito querido para los nietos, para los sobrinos, para todos. Yo lo vi y yo dije, guau, se lo dije hasta el señor. Pero qué idea, a ver, es mejor que fue un señor que decoró todo esto de las Bahamas. Así que cuando vaya a las Bahamas prontamente voy a ver al señor. Ok, ¿qué necesitamos para ponerle a esa manualidad que estamos haciendo? Pues mire, necesitamos una estrellita, el palito que yo le enseñé, ¿ok? Que este viene siendo el hook para poner las toallas, ¿ok? Este palito. Ustedes pueden poner uno de hondí porque vale 7, 8 dólares, pero si este es un palito, ustedes con un taladro le dicen a su esposo que se lo ponga así, y lo hacen en nada, en nada, en nada. Que también necesitan el canchito de poner los cuadros. Ese canchito que viene en oro que lo venden 99, ¿ok? Tienen muchos y los pueden seguir usando. El color blanco y azul para que no quede tan fuerte, ¿ok? Necesitamos este azul clarito que es blue corn, ¿ok? Y necesitamos este que se llama Caribbean para pintar las tres. Ahora bien, nosotros vamos a hacer que allí también lo vi en el cuarto que nos tocó estos tronquitos. Yo tuve que comprar un palo de madera, me costó 5.95. Y cortamos estos palitos y con un taladro le dimos aquí para ponerle una vela, ¿ok? Miren la vela aquí, ¿ok? Y le vamos a poner esta vela aquí, ¿ok? Vamos a pintarlo primero, este se pinta de azul clarito, de este a clarito, ¿ok? Vamos a pintarlo súper, súper rapidito para entonces nosotros empezar a hacer la manualidad. Y ahora recuerden que todo esto tiene que ser rústico, como que ya la madera está mojada con el salitre. Chicas, se ven súper y chicos, se ven bello, bello, bello. La colcha bien bella, toda blanca y un palco en el medio. Caracoles por donde quiera, ay, no los cojines. No, bello, bello, bello. Así de bello, así un poquito. Carito, carito, pero esto valió la pena. Después estábamos, por los que conocen aquí en Miami, nos fuimos por la calle Dual. Y la pasamos muy bien. La pasamos muy bien en los callos. Muy, muy bien, chicas. Así que la voy a dejar así, bien, 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 ¿ves esto? Y vamos para afuera ahora para poner este también a secar. Y ahora yo les voy a enseñar el antes y el después. Esto seca en nada porque esto hay que amarrarlo y después yo les voy a enseñar, ¿ok? Ya terminamos con este también. Ok, miren, aquí ya está. Tengo todas las líneas llenas de acá. Ok. Se me cayó, ya mismo lo vamos a coger. Ok, vamos ahora a lo que te duje, chicha, como de ser, ¿verdad? Vamos ahora, les voy a enseñar todo lo que yo hice antes. Miren esto. Se le pone esta soguita de 99. Se le pone este paquetito, con un paquetito de velitas. Estas velitas son aromáticas. Yo las tenía allí de vainilla y yo las compré de Caribe. Huelen riquísimas, riquísimas, chicas. Y así nos va a quedar esto. Esto lo tenían en el gavetero cuando tú entrabas en el gavetero. Así tenían estas dos. Bellas, únicas, inigualables. ¿Ok? Vamos a esperar que seque para nosotros ponerle, ya piqué la soguita. ¿Ok? Y ahora vamos para que ustedes vean. Este es el palito que les dije que lo vamos a usar. Y el martillo porque tengo que darle para meter el palito. También conseguí estas letrecitas en el 99 y puse, pues, las iniciales de mis hijos con la del sultán. Porque no voy a llenar la casa de esto. ¿Ok? Así que chicas, cha, 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 cha. Miren qué bellos quedan. Miren qué bellos quedan. Y agarra, no los pinte por detrás, agarra, por la agarradera ahí. ¿Ok? Miren qué preciosos así estaban ellos. De menor a mayor. Y estaban súper, súper, súper preciosos. Ahora yo solo voy a poner más o menos un reflejo de lo que ellos pusieron allí. Traje todas estas toallas porque en el día y medio que estuvimos, pues, ¿sabes que no están toallas? Y yo traje estas toallas para ver cuál de las toallas nos cae mejor aquí con ustedes. Esta es naranja. Y así, cuando esto esté enganchado, así se pone. ¿Ven? Entonces, esta es rosada. Y la vamos a poner así. Ahora las vamos a llevar allí a la piscina para que ustedes vean. Miren qué lindas. Económicas. Súper, 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 súper económicas. ¿Ok? Aquí cuando pase el tiempo de ahora de verano, ustedes le pueden poner aquí una calabacita. La pueden seguir usando cuando llegue el tiempo de los rabbit. Ustedes vuelven y ponen esto, un rabbit. Cuando llegue la Navidad, le ponen una campanita, le ponen algo. La cuestión es, como me estaba diciendo el señor, siempre es más o menos la misma decoración, decoración, pero con formato diferente en los colores y en los acentos. ¿Ok? Ok. Vamos ahora. ¿Vieron qué bonita? Traje esta azul también para... Pero lo que pasa es que el azul se ve como toda igual. No sé. Pero como es de varoncito. ¿Ve? Me gusta más con los colores más fuertes. Miren esta de blanca. ¿Ok? Miren esta de blanca. Ahora la vamos a ver y nos vamos a decidir por cuál le vamos a poner. Mientras tanto, déjenme poner todo esto aquí para tener espacio para traerme ahora el tronquito porque creo que uno de los dos está seco. Ay, pero están tan bellos. Están tan y tan y tan lindos. Están preciosos. ¿Ok? Uno de ellos se tuvo que haber secado. Vamos a ver. Ok. Vámonos con él. Ok. Vamos a poner primero la estrellita. ¿Ok? Que ya la puse a calentar. ¡Ups! Puse a calentar aquí. Y esto quema. Entonces, vuelvo a ir perfecto. Vamos a ponerla aquí. Así. Ahí. Que pegue ahí. Ay, no. Porque está aquí. Ahí es que está más. Ok. Vamos a ponerla aquí. Aquí. Y vamos a ponerle la letrecita S. que te suelta. Me preguntaron también esto. Hablé un ratito por la internet y me preguntó la noche. Sigue soltando con los días que no soltaron. Me lo llevo porque yo dejo en un centro de perros para que se quede. Y a él le fascina porque me dan piscina. Y me lo llevan a jugar con los demás perros. Y eso a él lo priva. Lo saca de tiempo. Ok. Vamos ahora a... Voy a ponerle ahora el tronquito. Tengo que ir un momentito. Pero ustedes me van a ver. Ok. Aquí al frente. Para darle con el martillo y introducir el cosito. Ok. Voy a ponerle. Ok. Ya. Se puso. Aquí se me restaba un poquito la... Con el... Oye. Ya. Se me sale un poquito acá. Vamos. Pero mi gente. Ya está. Nuestra primera... No me atrevo ni levantarla. Hasta... Hasta que no esté. Ok. Vamos a dejarla aquí un momentito. La vamos a llevar para afuera cuando ya estén las dos cositas. Ya esta está seca. Vamos a ponerla aquí. Vamos a traer el platito para acá. Y voy a buscar el tronquito ahora para ponerle también... La soquita. Ok. Ya tuvo que haber estado la pintura. Fantástico. Ven. Eso es lo que me gusta de esta pintura. Que es que pega al instante. Ok. Vamos a ponerla así. 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 Los venimos los dos. Chicas, espero que las hagan para los cuartos de sus nietecitos, de sus hijos. Que se los puedan regalar. Yo, pues... No tengo nietos, pero... Lo voy a hacer y lo voy a poner en mi casa y lo voy a disfrutar. Porque todo lo que vi me gustó. Y para el señor Jorge. Gracias por verme. Por decirme que todo lo que hago le gusta a usted y a... Y a su familia. Así que... Y aquí... Pongo la otra. Está súper caliente esto. Ay, papá Dios. Ya. Ya, ya, ya. Vamos a ponerla aquí. Y así. Porque yo tengo mi respeto por esto. Vamos a ver. Que no se me caiga aquí. Así. Y vamos a ponerle ahora la velita. Chicas, cuando... Y chicos, cuando llegó la noche de... Un compartir. Que esa fue esa misma noche. Que después, pues, nos quedamos con las carreteras de... El tallo es así. Y... Encendimos esto. Y se veía tan lindo. Ya estaba chorreado. Así se ve chorreado. Pero yo no lo quiero chorrear. Porque se ve lindo. Lo voy a poner aquí, mis niñas. Y mis chicos bellos. Vamos a quitar esto de aquí. Un momentito. Para poner esto. Acá, como siempre les digo. Vamos a ponerlos aquí. Y miren qué lindos se ven. Se ven fantásticos. Miren. Y estos se ven bien bellos. Estos los vamos a llevar para afuera ahora. Para que ustedes puedan ver. Dónde es que los vamos a poner. Miren, se ve hasta oscuro allá. Ok. Para que ustedes vean cómo se van a ver ahora. Ok. Vamos para el área de la piscina. Los voy a ir a buscar uno a uno. Porque si no, se me pueden caer. Ok. Vamos para allá. Esto los vamos a dejar aquí. Déjenme poniéndolos uno a uno. Ok. Vengo ahora. Para ponerle la toalla. Y ahora vamos para allá. Bueno, pues mis chicas, aquí voy a poner este. Mis chicos, miren qué cosa bella se va hirviendo. Y aquí con la estrellita y con la inicial. Miren qué bonito. Yo espero, mis niñas bellas y mis niños, que lo intenten, que lo hagan. Se ve bonito. Se ve juvenil, alegre, a tiempo para verano. Se van a ver bien lindos. Igual que los tronquitos que se ven espectaculares también. Ok. Espero que lo intenten. Ok. Los quiero mucho, señor Jorge. Gracias por estar viéndome. Ok. Es un placer para mí. Bendiciones chicas y chicos. Y como siempre digo. Sí. Bendiciones chicas. 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 Gracias por ver el video.